Se nota que es una pared de madera con un agujero porque esta superficie es demasiado grande para pertenecer a una puerta normal de un negocio. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tiene pila! ¡El reloj tiene pila! Para que no lo confundas con algo de Girls Day. Este restaurante tiene todo ese espacio y solo hay cuatro mesas. En un restaurante real ese espacio debería tener por lo menos 12 mesas. Por cierto, el cliché de que en los envid los negocios no tienen empleados que los atiendan. ¡Ah qué bien! ¡Ella va a una cafetería y pide una botella de vinagre blanco! Bueno, con tal de que no pida Clorox. ¡Veintidós segundos de video para que la canción empiece! ¡Damas y caballeros! ¡Ladies and gentlemen! ¡Con ustedes! ¡El hombre hermano que camina por la cuerda floja! ¡Bú! ¡Qué basura de show! ¡Bú! ¡Devuélvanme mi dinero! El video insinúa que estamos a las 12 del mediodía, pero este reloj marca las 8 y 10. cuando la puerta del restaurante dice open por dentro y moral wow eso sí es inesperado viniendo de esta niña like a esa blusa ah bueno ahora no hay mesas hay que detener la productividad del negocio porque a estas cuatro les entró ganas de bailar kpop si ese pantalón raro se lo pone ella es moda vanguardista e irreverente si ese mismo pantalón te lo pones tú eres la pendeja del pantalón roto ahora son las dos y cuarenta qué fue eso porque ella la recibe en el baño dándole la mano no entiendo porque no parece un saludo y esta niña realmente no necesita ayuda para entrar a chicas ustedes se lavaron las manos antes de ponérselas en la boca a no maquiasca por cierto este baño solo es para mirarse al espejo a donde están los cubículos para ser número uno y número dos por cierto por dos el cliché de que en los baños del kpop no haya sanitario si ese baño es público y esa toalla es de uso común la asquerosa cantidad de gérmenes que debe tener ha de ser suficiente para provocar el regreso de la peste negra crank cual crank el malo de las tortugas ninjas o el asco de película de jason statham al haber limpiar baño me voy de cuba entertainment en lo que resta del vídeo este reloj siempre marca las 12 para qué tanto cambios locos de horas y al final iba a acabar en el cliché del reloj sin pilas toalla prestosa gracias yo sé que hay gente que esconde hierba en su casillero pero esto es otro nivel voy a darle un men perra a este horrible bulto que se le hace en el pantalón a esta niña amiguis se dañaron las luces del pasillo que hacemos pues caminamos sexys y empoderadas de dos en dos o sea obvio anuma no hay sanitario en el baño y miren lo que pasa una mesa reloj parece buena idea hasta que la aguja secundaria te tumba el vaso de jugo me iba a quejar preguntando cuál es el punto de hacer una piscina en la que el agua no te cubre ni los pies pero me encuentro más ridículo el hecho de que tenga escaleras para entrar si la idea era que ellas estaban bailando sobre el agua el efecto está muy mal hecho porque el espectador no percibe ningún tipo de profundidad a este regreso en 20 minutos no se vayan por favor la lírica de esta canción habla de alguien que se siente insignificante hasta que se da cuenta de su potencial y descubre que con sólo cambiar su actitud y tomar la decisión puede ser una mejor versión de sí misma a esta superación se le llama la guau thing es muy bonito ver cómo los personajes pasan de estar en escenarios mundanos como cafetería baño y pasillo a culminar bailando sobre agua simbolizando el logro de algo increíble debemos ponerle atención a cómo el director del vídeo insiste en presentarnos relojes el tiempo es el principal enemigo porque su paso representa la muerte para hacer las personas que queremos ser debemos trabajar y tomar las oportunidades sin perder el tiempo sólo así lograremos convertirnos en la guau thing 10 likes a 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video